Pero cuando me miréis, intentar hacer una abstracción, intentar no mirar a Luis, a una persona sola, sino intentar mirar a un colectivo, porque en realidad lo que os voy a traer es el trabajo de mucha gente en el que, y lo decía Víctor antes, lleva trabajando la Fundación desde hace muchos años, yo diría algunas décadas, pero que a lo mejor desde hace cuatro años hemos intentado darle un poco más de forma, un poco más de desestabilización y un poco más de profundidad. Recoger, ya digo, lo que se venía trabajando y elaborarlo. Y elaborarlo nuevamente en colectivo, con la ayuda de distintos profes, de nuestros distintos centros, pero también con gente del área ecosocial y con gente que trabajamos un poco entre las distintas áreas. Así que, ya digo, os invito a hacer esta extracción de no ver a Luis, sino de ver el trabajo de muchas personas en las cosas en las que vamos a ir presentando. ¿Qué es lo que voy a contar en este inicio de la escuela, que no va a ser más que un marco de juego sobre el que vamos a ir pivotando a lo largo de toda la escuela? Lo comentaba antes Paloma, tenemos esta sesión plenaria inicial, pero luego vamos a ir teniendo unas charlas monográficas, tres charlas monográficas y entre medias vamos a ir colocando una serie de talleres que estructuran tres elementos que nos parecen importantes a la hora de hablar de una educación ecosocial. Y lo que voy a hacer yo hoy es poner el marco de juego de esos tres elementos y de alguna manera situaros en cuál es la panorámica, la estructura, bueno, la propuesta que lanzamos desde Fugen. Bueno, pues, algunas ideas de cómo educar en ese siglo XXI, como comentábamos anteriormente en esta presentación desde la ILE. Bueno, pues, un elemento fundamental que probablemente desde nuestra perspectiva es determinante a la hora de ponernos a hacer educación. Y es que estamos viendo un momento de cambios muy importantes, de cambios que vienen motivados, que vienen impulsados, que vienen catalizados, pues, por una crisis múltiple que estamos viviendo. No tenemos solamente una crisis económica, también tenemos una crisis social, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis de materiales. Y todo esto se entrelaza para configurar algo radicalmente distinto de lo que es el presente. No voy a entrar ahora en ello. Pero desde el punto de vista de un docente, claro, esto es muy importante. Y es muy importante porque realmente estamos trabajando con personas que tienen que desarrollar una serie de capacidades que tendrán que expresar dentro de 10, de 15, de 20 años. Y que, bueno, pues, es importante preguntarse cómo pueden ser los futuros por venir si quiero dar una educación de calidad que se adapte a los entornos en los que puede venir y que de alguna manera sirva a quienes pasan por nuestras manos. Desde ahí, pues, un ejercicio de responsabilidad es entender que no podemos educar como si no estuviese habiendo ningún cambio, sino que tenemos que educar en el momento actual, para el momento actual y con las cosas que pueden pasar en el futuro. Sobre esto, en el taller que me toca, profundizaremos bastante. Pero en Fundación, en FUEN, hacemos una apuesta que va más allá de ello. Nuestra Fundación tiene como elemento dorsal de su identidad la promoción de la democracia, la promoción de la sostenibilidad y la promoción de la justicia social. De manera que nuestra apuesta es porque las personas que pasan por los coles en los que estamos, pues, de alguna manera, en la medida de sus capacidades y, sobre todo, de sus deseos, pues, bueno, pues, se conviertan en agentes activos que hagan que las sociedades avancemos en el conjunto pues hacia eso, sociedades más justas, más sostenibles y sociedades más democráticas. Bueno, pues, partiendo de esa idea y partiendo de ese marco de juego, pues, nos poníamos a reflexionar sobre muchas de nuestras propias prácticas y también de prácticas de otra gente porque, desde luego, no hemos inventado el trabajo sobre estos temas sino que necesitamos aprender de lo que ya se venía haciendo, de los éxitos y de los elementos a mejorar. Y algunas reflexiones. La primera. Bueno, muchas veces, cuando abordamos temas de este tipo, pues, los abordamos con el alumnado que está concienciado, que está motivado, que, de alguna manera, se ha sensibilizado con estos temas. Pues, son aquellos alumnos y alumnas que han escogido, pues, ciencias de la tierra y del medioambiente y que ya, pues, bueno, pues, vienen porque estas cosas les interesan o que en sus tiempos libres, pues, se han ido metiendo en elementos de estos. Bueno, si estamos delante de desafíos importantes y queremos hacer cambios importantes en la sociedad, bueno, pues, obviamente, tenemos que contar con este alumnado concienciado, motivado, pero necesitamos contar con el conjunto del alumnado y este es una de las primeras reflexiones, uno de los primeros desafíos. No tenemos que trabajar solamente con la gente de CTM, sino que tenemos que trabajar con el conjunto. La segunda reflexión es que, si efectivamente estamos viviendo estos cambios importantes y estos cambios son centrales en nuestros órdenes sociales y, por supuesto, en nuestras vidas, bueno, pues, también tendrá que ser central en nuestros espacios educativos. No podrá ser algo que dejemos, pues, para las partes residuales, para los minutos de la basura de la educación, sino que tendremos que colocarlo en el centro de los procesos educativos. La tercera idea, y esto lo sabemos bien todas las personas que estamos aquí, es que no aprendemos al chasquido de un dedo. Una vez que hemos aprendido algo, eso no se nos queda de por vida, sino que necesitamos volver periódicamente sobre los mismos aprendizajes para ir reforzándolos, para ir complejizándolos y para ir construyendo armazones, pues, cada vez más completos, que sean capaces, pues, de aproximarse un poco más a la realidad y de ser actores o actrices dentro de ella. Necesitamos volver periódicamente con currículos cada vez más complejos sobre contenidos anteriores. Y esto lo sabemos porque lo hacemos cuando trabajamos matemáticas, cuando trabajamos lengua o cuando trabajamos las distintas ciencias. Vamos estructurando ese conocimiento de forma compleja, curso tras curso. Pero no solamente necesitamos esa mirada en vertical, necesitamos también una mirada en horizontal, porque no tiene mucho sentido trabajar con un enfoque en inglés y trabajar con el enfoque diametralmente distinto en geografía e historia. Necesitaremos que, de alguna manera, esas cosas se den la cara, se miren y tengamos vías de coordinación en horizontal si queremos hacer educación que realmente sea de calidad y que realmente responda a los desafíos que tenemos por delante. La siguiente idea es que, si realmente lo que estamos viviendo es un mundo en el que se interconectan un montón de facetas, lo decía anteriormente, las alimentarias, las de cuidados, las sociales, las económicas y demás, bueno, pues tendremos que tener una mirada globalizadora en la que no vivamos la educación como compartimentos estancos en forma de asignaturas, sino que seamos capaces de interrelacionar todo esto, porque en realidad los aprendizajes están en esa interrelación y en esa mirada global, holística. Otra de las cosas es que, claro, queda bastante patente en lo poco que he llevado hablando, que no estamos abogando por una educación neutral, entre otras cosas, porque no existe tal cosa. No hay educación neutral cuando nos ponemos delante de un alumnado y al escoger un tipo de metodologías, al escoger un tipo de objetivos, al escoger un tipo de evaluación, estamos haciendo una opción y una opción que tiene detrás una serie de cargas. Una cosa es tener una educación que opta por una serie de historias que de alguna manera no es neutral y otra cosa muy distinta es optar por una educación de manipulador o manipuladora. Y nuestra opción es que nuestro formato educador no sea manipulador, que tenga una carga, como puede tener cualquier carga, pero que sea una carga abierta, dialogada, que podamos discutir sobre ella y que sea explícita. No queremos engañar a nadie, queremos plantear esto es lo que estamos planteando, pongamos encima los argumentos que tenemos, pongamos encima los argumentos de otras partes de la sociedad que puedan haber y, bueno, aprendamos a partir de ahí. Porque en realidad, cuando trabajamos en educación, necesitamos ponernos de acuerdo en muy poquitas cosas. Los grandes aprendizajes se dan mucho más en la discusión, en el intercambio de ideas distintas que en buscar homogeneidades y desde ahí también salvamos ese problema de la manipulación. Y la última idea que quería compartir en este inicio es que, bueno, si la labor de los docentes es importante, desde luego estamos lejos de ser las únicas personas con capacidad de educar a las personas, a los chicos, a las chicas, que están en sus edades infantiles, adolescentes, jóvenes. Hay otra serie de agentes educativos. Están las familias, están los iguales, está el personal de administración y servicios. Bueno, necesitamos buscar sinergias, buscar confluencias para que todos esos agentes educativos trabajemos al unísono, que pensemos en estrategias y sobre todo en objetivos parecidos, porque ahí es cuando vamos a conseguir las transformaciones potentes. Y esto también es importante como reflexión previa. Todo eso nos lleva a que desde nuestra perspectiva necesitamos un enfoque en el que esto que hemos llamado ecosocial sea algo transversal que atraviese todo nuestra práctica educativa. Así que la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que estas prácticas atraviesen efectivamente toda nuestra práctica educativa? Bueno, pues lo podemos hacer de distintas maneras. Una primera es trabajar con cosas que están fuera de nuestra jornada lectiva. Y hay muchos elementos que se están haciendo en muchos centros escolares que tienen que ver con esto. Pues luego volveré sobre ello, pero podemos utilizar un espacio que lo hemos perdido para la práctica docente en la mayoría de los centros, como es el comedor, pero que tiene una capacidad de transformar muy, muy potente, ya digo que luego volveré sobre ello, pues como un espacio educativo. Podemos pensar que las extraescolares pueden tener un carácter ecosocial o por lo menos un carácter que no sea antiecosocial. Podemos pensar en los viajes de estudio en el cual conozcamos luchas o participemos incluso en ellas y que tengan un componente a la vez de servicio. O podemos pensar que el centro se puede utilizar para toda una serie de actividades ecosociales en las que ni siquiera el profesorado tiene que ser protagonista, sino que puede ser el alumnado, las familias o organizaciones del propio barrio. Bueno, podemos hacer, ya digo, cosas fuera de la jornada lectiva. Podemos hacer cosas que tienen que ver con las modificaciones del entorno, las modificaciones físicas de lo que son nuestros centros, porque no es lo mismo tener patios, pasillos o baños pensados desde una perspectiva de inclusión social y de una utilización dentro de las diversidades que tenemos dentro de los centros a que los tengamos pensados para una parte de nuestro alumnado. No es lo mismo tener patios que sean canchas de fútbol única y exclusivamente a que sean patios funcionales en las que distintas personas puedan hacer diferentes cosas. Esto tiene una carga educativa importante. Podemos pensar en cómo sean las infraestructuras y que tengan un carácter de accesibilidad o que tengan un carácter ecológico. Podemos utilizar el huerto no solamente como algo recreativo, sino también con un uso curricular. O podemos pensar en cómo son las decoraciones de nuestros centros haciendo que los centros sean amables, que sean agradables a la vez que vayan teniendo una serie de contenidos. La tercera cosa que podemos hacer para incluir de manera transversal estas temáticas tiene que ver con cómo gestionamos nuestros centros. Esto no tiene una carga educativa implícita, pero sí que tiene una carga educativa explícita por detrás. Porque no es lo mismo comprar a empresas de la economía social y solidaria y que esto sea claro para toda la comunidad educativa que no hacerlo. No es lo mismo tener mecanismos de toma de decisiones democráticas en el que el alumnado o las familias participen, que no tenerlas, y que estas tomas de decisiones incluyan incluso partes de lo que son las decisiones curriculares. No es lo mismo pensar en mecanismos de regulación de conflictos de carácter no violento y que las personas protagonistas sean las propias personas que están implicadas ahí, es decir, el alumnado, o pensar en espacios de coordinación entre el profesorado que tenga estas características ecosociales. Un cuarto aspecto, que es un aspecto muy habitual y entrando ya en lo que sería el trabajo en aula, es trabajar con actividades puntuales. Esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo de forma muy habitual con los días de el Día de la Mujer, el Día del Medio Ambiente, el Día de distintas historias, incluso reconceptualizando días con otros caracteres muy distintos. En uno de nuestros centros, en el Montserrat, el Saint-Valentine se reconceptualiza y se convierte en Saint-Valentine diverso y es un día en el que se muestran distintas formas de expresar afecto que no son las heteronormativas, sino que rompen determinados patrones. Bueno, podemos pensar en esto y nos sirve bien para concluir un proceso de trabajo, para iniciarlo de manera motivante, para recoger a todo el centro alrededor de una historia. Bueno, pueden tener su papel. Es un elemento que probablemente en solitario tiene una capacidad de transformación limitada, pero dentro de un programa grande sí que tiene unas capacidades mucho más potentes. Y por último, o mejor dicho, por penúltimo, luego era el último de verdad, decía antes, necesitamos incluir al conjunto de la comunidad educativa buscando sinergias para que podamos trabajar con objetivos parecidos, con metodologías parecidas y que consigamos aprendizajes mucho más potentes y mucho más rápidos. Y esto lo podemos hacer con distintas cosas. Podemos utilizar herramientas como los grupos interactivos para que las familias y el conjunto de la comunidad educativa se convierta en un agente educativo con todas las transformaciones que tiene acoplado esto, que ahora no voy a entrar con ellas. Podemos pensar en hacer grupos de consumo dentro de los propios coles para que los coles no sean solamente espacios educativos, sino espacios alimentarios. Y esto crea una cantidad de sentido para la comunidad de familias pues muy, muy importante, que nos genera transformaciones también. Podemos pensar en materiales didácticos con la perspectiva ecosocial incorporada. Sobre esto volveremos en el taller, aunque de forma breve, porque los materiales didácticos no son materiales que solamente trabaja el alumnado. Los materiales didácticos son materiales con los cuales el profesorado también aprendemos, también estamos transformando esa parte, pero con los cuales las familias también trabajan porque cuando sus hijos o sus hijas llegan a casa y ven esos materiales también de alguna manera se apropian de ellos. De manera que nos sirven para esa mirada sinérgica conjunta de lo que es toda la comunidad educativa. O podemos pensar en proyectos basados en el aprendizaje y servicio que de alguna manera también son capaces de abarcar esa mirada. Pero decía, si lo importante tiene que estar en los lugares importantes y decimos que los temas ecosociales son importantes, ¿cuáles son los lugares importantes en un espacio escolar? Pues clara e indudablemente, y esto lo transmitimos todos los días por activa y por pasiva, lo importante es lo que ocurre en el aula. Y lo que ocurre en el aula, en los momentos en los que se está dando, matemáticas, ciencias sociales, bueno, pues toda esa serie de historias. De manera que si no metemos los temas ecosociales ahí, el mensaje que estamos lanzando, lo queramos o no lo queramos, es que esto sigue siendo algo aparte, ajeno, a lo mejor incluso secundario, de lo que son nuestras prácticas. Así que necesitamos meterlo ahí, en donde están nuestras prácticas docentes, y meterlo con profundidad. Meterlo con profundidad es meterlo en el currículo, ¿y qué es el currículo? El currículo son los objetivos que trabajamos, son los contenidos que abordamos, la forma de hacerlo y cómo evaluamos. De manera que necesitamos entrar ahí si queremos hacer toda esa serie de transformaciones. Bueno, pues lo vamos a ver con más detalle, cada uno de estos aspectos, pero voy a apuntear algunas ideas simplemente para poner el marco de juego y en los talleres iremos profundizando sobre ello. Bueno, en los últimos años en FUEN hemos ido haciendo un trabajo sistemático, de decir, ¿cuál sería un currículo ecosocial? En las bolsas tenéis un borrador de publicación que saldrá ahora después del verano, pues con algunas modificaciones sustanciales, porque ha sido discutido por el conjunto de nuestros centros y por el conjunto de nuestros claustros, y a partir de ahí se ha enriquecido, o sea que lo que tenéis es un borrador, la versión final, ya digo, vendrá para septiembre, en el que una de las cosas que nos hemos preguntado es, bueno, ¿un currículo ecosocial? ¿Qué es un currículo ecosocial? Pero no que es en genérico, sino que es en detalle. Y cuando decimos detalle es qué cantidad de objetivos tenemos que ir abordando y, bueno, pues con qué grado de concreción. Y ahí, pues hemos hecho un nivel de concreción alta, yo ahora simplemente os voy a contar los tres grandes bloques de objetivos que hemos ido describiendo, pero ya digo que a partir de ahí hemos ido sacando decenas de objetivos para ir detallando, pues que de alguna manera consideramos que hay que aprender desde esa perspectiva ecosocial, ¿no? Los tres grandes bloques son, el primero es realizar un análisis complejo y crítico de la realidad, tanto presente como histórica. El segundo es gozar de una buena vida y transformar la realidad. Y el último tendría que ver con desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial. Bueno, pues cuando queremos plantear cuáles son los contenidos que de alguna manera se acoplan a esos objetivos, hemos intentado explicarlos en base a 13 ejes directores, que también los tenéis en la carpeta, y que, bueno, pues abren un poco más, o mejor dicho, concretan un poco más qué es eso de una educación ecosocial, a qué nos referimos con determinadas temáticas. Por ejemplo, hablamos de la importancia de tener una visión holística, entendiendo la ecodependencia del ser humano frente al antropocentrismo, que entendamos cómo funcionan los sistemas complejos, el ciclo del agua, o la irreversibilidad en los cambios en el medio, que comprendamos que el cambio climático es algo que nos está transformando los ecosistemas, las sociedades, la economía de forma muy profunda, y cómo funciona, que no es un sistema lineal, sino un sistema no lineal, y las implicaciones que de todo ello se derivan, que entendamos que las sociedades posibles están dentro del marco de las energías y de los materiales disponibles, y cómo se relacionan ser humano y recursos disponibles, y cómo se condicionan unos a otros, y qué perspectivas tenemos por delante con todo esto. La alimentación es algo determinante en nuestras vidas, y hay distintos sistemas alimentarios. Tenemos un sistema alimentario agroindustrial, tenemos un sistema alimentario agroecológico, qué diferencias hay, cuáles son los puntos de confrontación, qué implicaciones, tanto sociales como ambientales, tiene cada uno de ellos. La ciencia y la tecnología es algo, desde luego la tecnología que nos ha acompañado desde que somos seres humanos, cómo interaccionan tecnología con organizaciones sociales, qué papel cumple la ciencia, qué papel y qué límites tienen ambas, para resolver las problemáticas que tenemos por delante, y de alguna manera para ponernos sobre la mesa gran parte de las causas de donde hemos llegado hasta ahí, y a partir de ahí, reflexiones. La sexta idea tendría que ver con nuestro sistema socioeconómico. No deja de ser un poco sorprendente que vivamos en el capitalismo, pero apenas estudie el capitalismo dentro de nuestras escuelas de forma un poquito organizada, un poquito sistemática. Bueno, pues, ¿qué es este sistema socioeconómico en el que estamos? ¿Cómo se organiza desde el punto de vista social? ¿Y cómo se organiza desde el punto de vista social? ¿Y qué implicaciones desde el punto de vista socioambiental conllevan? Pero no es el único sistema que existe. También tenemos otras organizaciones sociales, otras organizaciones económicas. Bueno, pues, ¿cómo son? ¿Qué es eso de la economía ecológica? ¿Qué es eso de la economía feminista? ¿O qué es eso de la economía social? Y cómo, pues, de alguna manera, responden a preguntas como poner la vida en el centro y articular las economías para la satisfacción de necesidades y no para otro tipo de deseos. Abordamos qué es esto de los cuidados de la vida, porque hablamos ahora mismo de crisis de los cuidados y, bueno, ¿qué papel juegan en ello las mujeres, las funciones ecosistémicas? ¿Qué papel juega en ello? Pues, también, nuestro orden patriarcal. Y, hablando de esto, otro de los elementos que abordamos es el feminismo y las desigualdades de género, entendiendo que seguimos viviendo en sociedades que les falta un derecho importante para superar estas cosas. Bueno, y a partir de ahí desarrollamos también otro bloque de contenidos. En el décimo abordamos la ciudadanía con elementos tan jugosos como el poder y las distintas formas de gestionarlo, como el Estado o como la importancia de los movimientos sociales en el presente y a nivel histórico, pues, en los cambios que hemos ido viviendo en las distintas sociedades. A nivel de conflictos abordamos las distintas maneras en las que podemos trabajar los conflictos, tanto desde una forma de regulación violenta hacia una forma de regulación no violenta y cómo articular sociedades basadas en esta segunda. Vivimos en sociedades profundamente desiguales con distintas desigualdades que las atraviesan y que, además, se mezclan entre sí. Desigualdades de género, desigualdades de clase, desigualdades de origen, desigualdades étnicas, desigualdades de movilidad y, bueno, pues, cómo todo esto acaba interrelacionándose y, en función de eso, conformando distintas sociedades. Y, por último, para trabajar desde una perspectiva proactiva necesitamos toda una serie de habilidades y toda una serie de valores que podríamos englobar en valores ecosociales. Bueno, pues, cuáles son, cómo se interrelacionan y cómo trabajamos a partir de ellas. De manera que esto nos permite abordar la parte de objetivos, nos permite abordar, de alguna manera, la parte de contenidos. En lo que tiene que ver con el abordaje metodológico, bueno, pues, pensemos en estrategias que tengan, como ejes directores, pues, un alto grado de actividad, aprendizajes significativos para el alumnado, una autorregulación progresiva, una capacidad de tener un enfoque interdisciplinar, esta mirada globalizada que os comentaba anteriormente, un aprendizaje que sea claramente inclusivo dentro de las diversidades que tenemos dentro de nuestros centros, en el cual el enfoque socio-afectivo sea un elemento central, porque realmente, si queremos sensibilizarnos, pues, con las desigualdades, con la destrucción ambiental, necesitamos sentir esas desigualdades, esa destrucción ambiental, necesitamos, pues, de alguna manera, vivenciar todo esto, potenciar la cooperación, y no potenciar la cooperación como un ente abstracto, sino como una práctica concreta dentro de nuestro día a día en las aulas, o pensar en elementos como la controversia educativa, sobre lo que luego volveréis en uno de los talleres. Y hay distintos marcos metodológicos que se encajan muy bien para intentar trabajar estas estrategias. El juego libre, los rincones, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje ideológico, el basado en proyectos, o el aprendizaje y servicio. Varios de estos los vamos a trabajar en uno de los talleres. Ahora simplemente los punteamos. Bueno, cuando pensamos en dar ese enfoque transversal en el aula, pensemos en distintas formas en las que lo podemos hacer. Y esto tiene que ver también con el método ya muy aplicado, en lo concretito. Bueno, pues, podemos dar este enfoque en el conjunto de las disciplinas, de las áreas de conocimiento, pero hay algunas que se prestan mucho más que otras. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las sociales o con las naturales son más susceptibles de trabajar estos temas y de hacerlas con este enfoque. Pensemos que podemos poner en marcha proyectos promovidos por preguntas o por objetivos de carácter ecosocial. El trabajo que nos van a presentar mañana de Ecologistas en Acción es tremendamente rico para esto, porque nos plantea un montón de preguntas que pueden dar lugar a un montón de proyectos con estas miradas. Pensemos en introducir ejercicios con temáticas ecosociales, pero que no sean un mero fondo, que no sustituya un ejercicio de contar manzanas y peras por un ejercicio de contar desigualdades, yo que sé, en el acceso a agua potable por partes de la población, sino que podamos reflexionar y pensar en por qué suceden estas cosas. Es decir, que el propio ejercicio sea una fuente de aprendizaje no solo de matemáticas, sino a la vez de estas partes ecosociales. Pensemos en qué textos, en qué datos utilizamos, porque desde ahí también damos un carácter ecosocial. Pensemos en ese enfoque vivencial que les decía anteriormente, en el que vivamos elementos tan básicos para nuestra formación como la posesión colectiva y la regulación de esa posesión colectiva de objetos, o por ejemplo la solidaridad en vivo y no como un ente abstracto que decía anteriormente. Regulemos y pongamos dentro del aula actividades y problemas de la vida cotidiana, o hagamos visible ese currículo que muchas veces ha estado oculto y le demos un carácter ecosocial. Es decir, escojamos unas autorías diversas, tanto en género como en procedencia, como en miradas, y que permitan ese trabajo desde la multiplicidad, desde la democracia. O sea, cuidemos los soportes que utilizamos y utilizamos, elegamos bien las fotos y los mapas. No es lo mismo una proyección de Peters que una proyección de Mercator. Dar visiones radicalmente distintas del mundo o minimicemos el uso de materiales, pues acorde con los tiempos que vivimos de crisis ambiental. En lo que tiene que ver con la evaluación, pensemos solamente tres ideas que quería compartir. La primera es, si queremos una evaluación que sea una evaluación transformadora y que tenga esta mirada ecosocial, no puede ser un elemento de poder. Y la evaluación, habitualmente, en muchos centros, sigue siendo un elemento de poder y de control del profesorado sobre el alumnado. Tendremos que darle vueltas para intentar evolucionar sobre esta práctica y ver cómo la podemos hacer de otra manera. La segunda idea tiene que ver con que objetivos que no evaluamos son objetivos que realmente no sabemos si vamos a cumplir, y desde luego no estamos haciendo una buena práctica educativa. Si queremos poner objetivos de carácter ecosocial, tendremos que evaluar si estamos consiguiéndolos o no, si está habiendo aprendizajes sobre ellos o no. Porque, ya digo, si no los evaluamos, pues realmente no sabemos si lo estamos haciendo bien, mal o regular. Pero es más, no solamente los tenemos que evaluar, sino que tendremos que comunicar al conjunto de la comunidad educativa cómo evoluciona eso. Los chicos y las chicas tendrán que saber si están aprendiendo de esas cosas, las familias, pues cuando nos juntemos a hacer las evaluaciones de etapa, necesitaremos meter también este tipo de historias, porque así sabremos si realmente vamos avanzando o no, y lo sabremos todo el mundo. Tendremos esto nuevamente en el centro. De manera que en el trocito que me queda, y antes de que demos paso a un pequeño coloquio, simplemente por ilustrar, pues os voy a plantear dos experiencias concretitas de cosas que estamos haciendo que tienen que ver con esto. La primera, lo anunciaba anteriormente, es que hemos hecho una transformación de un espacio que era residual desde el punto de vista educativo. Bueno, en las etapas más pequeñas, en infantil y en las primarias, sí que tiene un carácter educativo más potente, pero conforme van avanzando en las edades, pues ese carácter se va perdiendo. Bueno, le hemos recuperado, y lo hemos recuperado a través de una transformación múltiple. Hemos cambiado nuestros comedores, que eran comedores de lo más normalito, en comedores con comida de proximidad, de origen ecológico, y que además es toda de temporada. Y además hemos modificado nuestros menús para hacer dietas que no solamente sean más saludables desde el punto de vista humano, pues más equilibradas con lo que necesitamos, sino también más saludables desde el punto de vista ambiental. Bueno, una transformación de este tipo, os voy a decir que ha sido todo menos sencilla. Nos ha generado una serie de conflictos, con el profesorado, con los equipos de cocina, con los monitores, con el alumnado, con las familias, muy grandes. Y han sido conflictos muy bienvenidos desde el punto de vista educativo. Porque de pronto, algo que estaba ajeno a lo educativo, de pronto se ha convertido en algo sobre lo que se discutía en los coles, sobre lo que se discutía en los claustros, sobre lo que se discutía en las comisiones de comedor, y que nos ha permitido dotar de sentido a todo eso que estaba sucediendo, en algunos casos con más éxito, en otros casos con más problemas, pero que de pronto hemos sido capaces de algo que sucedía fuera del espacio educativo, traerlo al espacio educativo y a partir de ahí trabajar una serie de historias. Pero no es lo único que hemos hecho. Hemos ido creando grupos de consumo en cada uno de los centros, de manera que el profesorado y, por supuesto, también las familias a la que vienen a recoger, a su hijo o a su hija, se puedan llevar también la cesta de la compra. Y esto también tiene un componente educativo muy potente. Y tiene un componente educativo muy potente porque, de pronto, lo he anunciado anteriormente, algo que era simplemente un espacio educativo, bueno, simplemente, como si eso fuese poco, algo que era un espacio educativo se convierte en un espacio educativo y alimentario. Y esto da sentido a las familias. Da sentido porque empiezas a tener vías de intervención dentro del centro distintas. Por ejemplo, los grupos de consumo son espacios igualitarios entre el profesorado y las familias en el que uno ya no es el profe de su hijo y el otro es la madre, sino que, bueno, pues tenemos un espacio común en el que compartimos unas cestas. No solamente tenemos ese espacio común, sino que a mí me facilita mi conciliación familiar a la que vengo a recoger a mi hija llevarme la cesta de la compra. Y, de pronto, el cole me está facilitando la vida y eso de que me faciliten la vida pues ayuda a que yo vea con otros ojos, veo de otra forma al centro. Es paradójico porque, en realidad, en porcentaje de familias, hay pocas familias que están participando dentro de estas prácticas, pero las transformaciones que ha generado son muy importantes porque es algo muy conocido por el conjunto de las familias y muy bien valorado por el conjunto de las familias. Incluso pensando en intervenciones homeopáticas pueden tener soluciones o consecuencias más grandes de lo que te podrías imaginar. Y la tercera idea y la tercera parte del proyecto y que tiene que ver con algo que tenéis también dentro de las bolsas, es que hacer todo esto sin intentar sintematizarlo dentro de las aulas pues tendría poco sentido dentro de unos centros. No sería darle todo el potencial que tendríamos. Así que hemos hecho un recorrido educativo desde infantil hasta secundaria para ir abordando estas cosas con grados crecientes de complejidad cuyo resultado tiene que ver con esa publicación que tenéis ahí dentro de las bolsas que hemos hecho un correlato parecido para el FP de restauración y de hostelería que tenemos en uno de nuestros centros adaptando mucho el currículo para esta mirada agroecológica y demás. Y esto, digamos, que es el hermano o la hermana pequeña de todo el proyecto porque, como iremos viendo en el taller, la alimentación tiene un papel importante dentro de lo que es nuestro cambio curricular y nuestra propuesta curricular de objetivos de aprendizaje a tener y que se va impregnando a la hora de trabajar las ciencias sociales, las ciencias naturales y las distintas historias. El segundo pequeño ejemplo que quería compartir es un banco de recursos que llevamos elaborando desde hace unos cuantos años que es una elaboración nuevamente colectiva a partir del trabajo de muchas personas, algunas que son docentes y otras que no lo son pero que también han ido colaborando en ello y en el que vamos metiendo en cinco categorías fundamentales, convivir entre géneros, convivir en paz, convivir en democracia, convivir con justicia y convivir con el entorno, distintos recursos educativos para trabajar en el aula. Y cuando digo distintos recursos educativos y tomando el ejemplo de género, podría tomar otros porque, ya digo, hay recursos muy variados, pues pensamos en recursos que se puedan trabajar en esos días de, porque somos conscientes que una parte importante del profesorado utiliza esos días para trabajarlos, en este caso, el 8 de marzo, que aborda temáticas que nos parecen especialmente importantes para distintas edades, por ejemplo, todo el mito del amor romántico en secundaria y lo que ello conlleva y mecanismos específicos para trabajar este tipo de historias, pero también a otras etapas, a otras edades distintas. En este caso, estamos hablando de trabajo en los últimos cursos de infantil o en primaria, en el que, bueno, pues se van fosilizando mucho los roles de género y trabajo para cómo poder flexibilizarlos y pensar en una super heroína que es mujer y que hace un montón de cosas muy chulas a partir de un pequeño vídeo. Por supuesto, hacemos un esfuerzo muy grande por meter materiales en los que, a la vez que trabajamos los elementos curriculares de la ONCE, los hagamos con ese enfoque, en este caso, el enfoque de género, y aquí, pues trabajamos y elaboramos una unidad didáctica para trabajar la revolución industrial, pero con esa mirada de cómo la viven tanto hombres como mujeres de manera muy diferencial. Y, por último, con esa mirada globalizadora que os comentaba anteriormente, algunos de los recursos lo que intentan es ir cruzando distintos elementos. En este que os pongo, pues cruza elementos que tienen que ver con desigualdades de género, con elementos que tienen que ver con desigualdades de clase y cómo una cosa con la otra pues se van realimentando y de alguna manera pues nos dan pues situaciones de exclusión o situaciones cada vez más complejas. Total, que este sería el marco de juego con un par de ejemplos simplemente a modo de pildorillas y termino simplemente recalcando cómo vamos a trabajar en la escuela que sería la concreción de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a tener tres talleres cada uno de los talleres todas las personas vais a recorrer los talleres solo que el grupo T tendrá un recorrido el grupo N tendrá otro recorrido para hacer grupitos más pequeños y que de alguna manera pues podamos trabajar con mayor intensidad en cada uno de ellos y vamos a tener tres talleres que abordan tres de las partes que he comentado hasta ahora. Va a haber un taller sobre cuáles serían los objetivos de carácter ecosocial va a haber otro taller sobre cómo serían los métodos que se adoptan pues para una mirada ecosocial y va a haber un último bueno último que los órdenes cambiarán pero va a haber un tercero en el que vamos a mirar pues cómo van a ir cambiando los entornos desde esa perspectiva ecosocial para generar aprendizajes desde esa mirada. Se entiende esto, ¿no? Pues yo con esto lo dejo esto sería la presentación inicial tenemos ahora antes de irnos al descanso un rato de coloquio pues para que planteéis las aportaciones que consideréis necesarias para que planteéis las preguntas que queráis aunque ya os digo que esto es la introducción vamos a profundizar en estos distintos elementos pues en cada uno de los talleres.